Hola que tal querido público feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de canal américa iniciamos nuestra semana con buenas noticias cielos mayormente despejados nuevamente temperaturas muy similares al día de ayer en el rango de los 40 en horas del día los 20 en la noche visibilidad de 10 millas calidad de aire buena así que si van a hacer cualquier tipo de actividad afuera usen un buen abriguito y a disfrutar por ahora 41 grados para ustedes en el área de conérico con mínimas de 26 43 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 26 41 para nueva york con mínimas de 28 mientras que la humedad se estará sintiendo de 45 por ciento vientos que ingresan desde el norte de 10 millas por hora muy suaves y variables que nos espera para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 17 con cielos mayormente nublados temperaturas en el rango de los 20 así que frígito intenso lleven esos guantes y bufanda porque lo van a necesitar ya que con el factor viento estas temperaturas estarán sintiendo muy por debajo de lo normal humedad relativa de 51 por ciento vientos como les decía desde el norte frígitos de 9 millas por hora recuerden que la apuesta de la luna será las 12 y 18 pm podremos disfrutar de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informó gloria conroy con el informativo el tiempo del canal americano